¡Hola! ¡Hola! Ok, mis amores, lo primero que recibí este año fue este, como que este suéter que tiene capuchita aquí Pueden ver, tiene su capucha y yo soy súper fan de Stranger Things, que es una serie de Netflix Así que esto, si ustedes la ven, entenderán, son como que los personajes Y dice Gucci, obviamente no es de Gucci, pero me pareció súper linda Esta la vi como que en una sesión de fotos que le hicieron a uno de los personajes de Stranger Things Así que la buscamos por internet y me la regaló Carlos Y me encanta, él también se compró una para él porque somos súper súper fanáticos de Stranger Things Así que este fue como que mi primer regalo y me encantó Chicos, otro regalo que recibí de parte de Carlos fue el iPhone X Y yo de verdad no lo estaba esperando, no lo pedí ni nada Sí sabía que me lo iba a regalar porque lo recibí y yo abrí la caja donde vino hace meses, pero era para Navidad Así que sí, me compró el iPhone X y me compró este que es súper lindo como de Marble con rosa oro No sé si lo pueden ver ahí bien Yo en realidad no necesitaba un teléfono nuevo, yo tenía un teléfono que funcionaba bastante bien Pero a él le encantan todas estas cosas de Apple y de electrónicas y todas estas cosas Así que me lo quiso comprar y así se ve Así que muchísimas gracias amor De verdad que el teléfono es mucho más rápido que el mío La batería le dura mucho mejor, o sea, mucho más rápido que la mía Y de verdad que me gusta bastante La pantalla es súper grande y de verdad que estoy súper súper agradecida bebé, así que gracias Chicos, uno de los regalos que recibí de su hermana fue este collar con esta gargantilla No sé si pueden ver bien, son dos collares y uno va largo hasta abajo Y luego hay una gargantilla, se pueden usar juntos o separados Y esto me encanta, me encanta el color que es rosa oro y me parece que es súper lindo Súper como delicado para usar con muchísimos looks Así que esto también me encantó cuando lo recibí, me encantó, así que muchísimas gracias Y uno de los regalos que recibí de parte de sus padres fue este diario también de Marvel Y si se dan cuenta, todos saben cómo me gusta como que este patrón, este diseño Así que es esto que dice Journal aquí en rosa oro Y es simplemente un cuadernito Como un diario, pero yo como no escribo diarios ni nada Lo voy a utilizar, me imagino que para la universidad Como para llevar toda la información Y como que les he contado que llevar una agenda es súper importante para mantener todo organizado y eso Así que ahorita que voy a precisar un nuevo semestre, lo voy a utilizar para eso Me encantó, así que muchísimas, muchísimas gracias Luego chicos, Carlos también me regaló algunas joyas por ahí No joyas en realidad, pero como bisutería y accesorios y eso El primero es este anillo que pueden ver aquí Me encanta Es como rosa oro con piedritas o diamanticos o algo así Y me fascina, me encanta usarlo en este dedo Así que parece que se ve súper lindo A mí me encanta usar bastantes anillos Ahorita me lo puse solo como por el video Pero lo usaré con más anillos Como mini rings arriba O anillos chiquiticos arriba Y eso me parece que se ve súper lindo Y aparte me regaló también un collar de Kendra Scott Que esto se lo pedí yo Esto es lo único que yo le pedí para Navidad Kendra Scott es una diseñadora Que está bastante de moda aquí en Texas por lo menos Y sus collares son súper bonitos Así que vienen como que en esta bolsita Y esto fuimos a comprarlo juntos Porque él quería que yo eligiera el que me gustaba Y esto era lo único que en realidad yo quería Así que muchísimas gracias amor Se ve de esta manera Y no sé si alguna vez han visto como que sus collares Pero son como de piedras y eso Así que este me encanta Es rosa oro y la piedra es la drowsy Que es como la piedra que me gusta Y el collar también es en rosa oro Así que esto me encanta Me parece que es súper bello Y como para usar como cualquier tipo de look Me parece que se vería súper lindo Así que vienen aquí en esta cajita amarilla Súper súper bonito Chicos, Santa también me trajo algunas cositas Me trajo este abridor de vinos Como electrónico o algo así También tienen como rosa oro No lo he abierto todavía Pero es súper chévere para abrir botellas Mucho más fácil que con el abridor manual Así que muchísimas gracias Santa Santa también me trajo este Como que vaso de vidrio de Starbucks Y es también como marble No sé si lo pueden ver Como con olas Es como gris Como con olas blancas Y se ve espectacular Y lo he usado muchísimo Para mantenerme hidratada Durante esta enfermedad que tengo Pero me encanta Dice Starbucks aquí Y esto me fascina Me fascinan los tumblers Que es este tipo de vasos Y me encantan Así que muchísimas gracias Santa Una de las cositas que también me trajo Santa Fue esto para guindar mis brochas Súper chévere Como que tienes unos botones aquí Y los pegas en la pared Y puedes guindar las brochas Así que lo que estoy pensando Que lo voy a utilizar Es para cuando las lavo Ponerlas boca abajo De esta manera Y guindarlas aquí Así que sostiene 20 brochas Y me parece que es perfecto Para cuando las lavo Como que mantenerlas En la posición hacia abajo Así que muchísimas gracias Santa Y mis amores Lo último que les voy a mostrar También me lo regaló Carlos Así que Carlos me consintió Muchísimo esta Navidad Mi amor Muchísimas gracias Y son estos zapatos Vans Que me encantan Son Se ven de esta manera Son vinotintos Y tienen como que La nueva El nuevo diseño La nueva línea de Vans En blanco Me encantan chicos Ha conseguido de mujer Así que los compro de hombre Pero una talla como que Pequeña que me queda Así que me queda perfecto Y me encantan Así que muchísimas gracias amor De verdad que me encantan Así que bueno mis amores Esos fueron algunos De los regalos Que recibí esta Navidad Fui súper afortunada Que tuve Para recibir regalos Por cierto En la cajita de información Les voy a poner El ganador de mi sorteo De los productos de Biore Que sorté hace algunos videos Así que allí va a estar La ganadora Así que muchísimas felicidades Chicos disculpen nuevamente Mi voz Y si me veo un poco como cansada O sin energía en este video Es que todavía estoy enferma Y de verdad que me cuesta Un poco hablar duro Y eso Así que lo lamento mucho Pero espero que lo hayan disfrutado Déjenme en los comentarios Que les trajo Santa O cual fue el regalo favorito Que recibieron Y que de los que recibí yo Le gustaron más Les mando un besote mis amores Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye